En el siguiente use case vamos a hablar de una comunicación entre regiones. Esto viene a partir de un requerimiento donde realmente cuando existen sitios geográficamente cercanos, pues la comunicación sea directa, que no tengan que subir al data center. Entonces esto rompe un poquito el esquema de una comunicación Joven Spoke, donde dos sitios que están en la misma región, pues tengan que subir al data center para poderse comunicar. Eso ya lo habíamos visto en los use cases anteriores y ahorita vamos a romper un poquito el esquema. Por ejemplo, hemos dividido en dos regiones. En el caso de Monterrey, Sadaidi 400, la región norte de la República Mexicana. Y finalmente Querétaro y Guadalajara, 410 y 420 Sadaidi respectivamente, en la región centro y oeste de la República Mexicana. Entonces la comunicación de Monterrey, región norte, que nada más es un sitio en este caso, si quiere llegar a Querétaro o Guadalajara, tiene que forzosamente subir al data center Mexico City y bajar a los dos sitios. En el caso de una comunicación Querétaro y Guadalajara, va a ser una comunicación directa. Vamos a darle oportunidad que se formen estos túneles y que se puedan pasar las OMP routes para poder tener esta comunicación directa. Entonces ahorita lo que voy a hacer es enseñarles la política que tenemos, que es la versión 3, la anterior, para que nos demos una idea de cómo se da a cabo esta comunicación centralizada y cómo vamos a ir a una comunicación, digamos, directa en la misma región. Entonces aquí en el VManage, nos vamos a ir a Network. Y les voy a enseñar las sesiones de VFD. Recuerden que VFD va dentro de los túneles de IPsec. Si no hay una sesión de VFD, no hay túnel, sencillamente. Entonces aquí en el branch número 1, yo me voy a ir, que es Monterrey, a Real Time. Y lo que voy a buscar es las sesiones de VFD. Sessions. Para ver que efectivamente las sesiones que vengan, por ejemplo, ahorita como es una comunicación centralizada, me refiero, sí, en este caso hacia el data center, todo lo que vea en este equipo que es ahorita el que estoy revisando, voy a ver tanto la IP del data center 1 como, perdón, la IP del VH del data center 1 como la IP del segundo VH del data center 1. No voy a ver ni el T-Lock de este amigo, ni la IP del T-Lock de este amigo. ¿Vale? Entonces, efectivamente aquí como pueden ver, tengo la 1.1.21 que es el sistema IP del VH1 y 1.1.22 que es el sistema IP del VH2 del data center. Entonces no tengo túneles creados, al menos desde Monterrey, si yo reviso otro, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, Guadalajara, que es el branch 3, y reviso los VFD Sessions, como este amigo nada más tiene un transporte, entonces voy a tener nada más uno hacia el data center VH1 y el data center VH2 a través de internet, porque es la única conexión que yo tengo desde Guadalajara a donde, hacia internet. ¿Vale? Entonces, lo que hay que hacer ahorita es crear la nueva política. Son tres pasos. Primer paso, el site list, que va a contener los números de SADID de los sitios para poder organizarlo. En este caso, la región norte y la región centro-oeste. Segundo paso, las topologías, porque cada topology va a ser inyectada desde el punto de vista de Bismarck, de salida hacia cada una de las regiones con las diferentes características para la comunicación, ya sea centralizada o directa. Y por último, la creación de una nueva versión de centralized policy, versión 4. Recuerden que no vamos a sobreescribir la que ahorita está trabajando, en dado caso de algún rollback. Esto más bien en una cuestión de una ventana, es la recomendación, es la mejor práctica. Entonces, sería la tercera, sería una centralized policy, donde vamos a agregar o atachar estas dos topologías y para poder inyectarla hacia el Bismarck. Y el Bismarck pueda tener esa, inyectar estas políticas de salida desde el punto de vista de Bismarck hacia los diferentes sitios o diferentes equipos. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es irnos de nuevo al B-Manage. Y aquí en Policies, aquí en el botoncito de Custom Options, vamos a irnos a Listas y vamos a agregar en la parte de Site, estos ya los habíamos creado del anterior, Datacenter y Branches, ¿ok? Entonces, aquí vamos a crear, que yo aquí los tengo anotados, que sería la parte central y oeste, donde va a ir Guadalajara y Querétaro. Y de igual forma voy a agregar a Monterrey, que es el norte del país y que incluya el SADID que tiene Monterrey. Ahora, una vez que las hayamos agregado, que ya los tenemos aquí, nos vamos a ir de nuevo al botón azul, Custom Options, ahora a Topology y vamos a copiar la última, que es el SetDataCNRTLockPreference, que fue la última que creamos. Le damos Copiar. Y aquí le vamos a poner un nombre. Vamos a crear dos topologías, en este caso la del norte del país, con esta... con esta descripción. Y también vamos a crear la que es el centro y el poniente del país, que va a contener Querétaro y Guadalajara. Entonces igual copiamos. Y aquí lo agregamos. Copiar. Ya tenemos entonces las regiones, las topologías, dependiendo de la región. Y ahora nos vamos a regresar a Centralize Policy. Y lo que tenemos que hacer aquí es irnos a la versión 3, darle un Copiar. Y vamos a crear la 4. Y aquí le vamos a poner Regional Mesh Network. Le damos Copiar. Nos vamos a traer todo lo que trae la versión 3. Y la versión 3 trae todo lo que trae la 2 y la 1 y así. Digo, para no estar haciendo... Vamos a ver aquí que nos faltó. A ver, déjame ver aquí. Voy a volver a hacerlo. Copiar. Y aquí le vamos a poner lo mismo. Vamos a ver que... ¿Por qué no nos dejaba crearla? Posiblemente algún typo o algo parecido. Bueno, ya nos dejó. Ya la tenemos aquí. Ahora lo tenemos que hacer es editarla. Pero, de hecho, antes de editarla... Vamos a ver ahorita la topología. Nos faltó editar las topologías anteriores. Vamos a regresarnos rápidamente. Déjenme un segundo aquí. Le voy a dar Cancel. Le voy a dar aquí de nuevo en Topology. Y aquí vamos a editar las que hemos creado, las del norte y centro y oeste del país. Entonces, aquí en Editar, la del norte, por ejemplo, vamos a editar las secuencias. Entonces, aquí en la Sequence Type, el T-Lock. En este caso, para la del norte, vamos a dejar pasar los T-Locks que pertenezcan a la misma región. En este laboratorio no tenemos otro sitio que pertenezca a la región, pero sí del lado centro y oeste. Pero bueno, aquí lo tenemos que hacer como quiera. Aquí le vamos a dar en Site. Todo lo que venga del norte, lo vamos a dejar pasar. No vamos a modificar nada. ¿Vale? Entonces, vamos a dejarlo pasar sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa con las rutas, con las V-Routes o las OMP-Routes? Vamos a agregar secuencia y aquí en Site vamos a dejar pasar las del norte y tal cual. Accept y ya está. Pero, ¿qué pasa con las OMP-Routes que vienen de la otra región? En este caso, de nuevo Site, que sería el centro y el oeste del país. Pero aquí en el Actions, sí lo vamos a dejar pasar porque sí necesitamos una comunicación, pero no específicamente directa y el T-Lock tiene que apuntar al Data Center. Esto sí tiene que permanecer. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos todo lo que venga del norte lo deja pasar sin ninguna modificación y todo lo que venga del centro y oeste sí lo va a dejar pasar, pero en este caso hacia el Data Center. Ahora, con esto, tenemos la secuencia número 2. Esto de secuencia número 2 podría ser un Overriding para la parte norte, lo cual significa que primero va a machar esto y lo va a mandar al Data Center. Aquí ya no va a entraría esto. Entonces, esto lo voy a bajar y en un segundo ahí está y ya para que le dé preferencia a esta parte. ¿Ok? Todo lo que esté en estos Sidelits de Norte MX y todo esto, todo lo que no esté dentro de esto pues lo va a mandar al Data Center directamente. Lo seguimos conservando. ¿Ok? Le damos Save Control Policy y vamos a hacer casi lo mismo del otro lado, de la otra topología, de la otra región. ¿Ok? Vamos a les voy a decir rápidamente, bueno, antes de explicarles eso, voy a hacer lo mismo para la otra, que es la del centro y oeste del país. Editar. Ahorita nos regresamos al diagrama para que veamos y nos haga sentido lo que estamos haciendo porque a veces suele ser un poquito confuso. Entonces, aquí T-Lock, estamos en T-Lock. Ok, vamos a agregar la secuencia, vamos a dejar pasar los T-Locks para poder armar los túneles, las sesiones de BFD de esta región. Entonces, sería Site, estamos en la región de centro y oeste y aquí nada más los vamos a dejar pasar. Ok, le damos en Save y nos cambiamos a las B-Routes o a las OMP-Routes y agregamos de nuevo las del sitio para dejarlas pasar sin ninguna modificación para que sea una comunicación directa. Pero, ¿qué pasa con las? Ahora vienen la parte del, la parte norte. Todo lo que venga los vamos a dejar pasar pero con una ligera diferencia que el siguiente salto va a ser Data Center. Y vuelve la misma historia. Tenemos este, estos, 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 este, statements antes, el 2, todo lo que viene de los branches lo voy a mandar al Data Center por lo cual no lo quiero. Lo voy a mandar al final para que no sobreescriba a esto que estoy poniendo nuevamente. ¿Vale? Con esto le damos Save y ahorita me voy a ir a la Centrales Policy y voy a agregar estas topologías y voy a hacer la inyección de las topologías de salida desde el punto de vista de el Bismarck. Entonces me voy aquí a la Centrales Policy y aquí ya tengo la versión 4 le voy a dar Editar y aquí en Topology aquí nos debería demostrar la topología anterior porque recuerden que esta es una build copia de la versión anterior ahí están. Entonces lo que tengo que hacer aquí es lo siguiente voy a hacer un detach de estas topologías lo cual no las necesito porque ya vengo con la configuración anterior en las nuevas topologías y voy a agregar las topologías que hemos creado en este use case. Entonces le damos a Topology que importe una existente una Custom Control y aquí que agregue la del norte y posterior la del centro y oeste de la República Mexicana. Ahí las importamos y ahora nos vamos a Policy Application no hay que olvidar esto porque si queremos salvarlo hacer un preview no nos va a dejar entonces aquí en el centro vamos a agregar una nueva vale aquí sería de salida y sería la del centro ok entonces con esto le damos Save o Add y de igual forma del norte ok que sería la del norte ahora ojo con esta parte como estas políticas o estas topologías de esta política van a ser inyectadas de salida desde el punto de vista del Bismarck que va a pasar con la que teníamos anteriormente que era de entrada para la parte de ingeniería de tráfico entonces aquí sí creo importante que tengamos que que tengamos que dejar la política en este caso de entrada desde el punto de vista del Bismarck que viene con la ingeniería de tráfico del use case anterior entonces lo que tenemos que hacer aquí es irnos a topology voy a agregar un existente y sería esta que déjenme ver aquí aquí está Set Data Center T-Log Preference para la ingeniería de tráfico y esta es la que vamos a poner de entrada en el Bismarck entonces ya la tengo ahí le voy a dar en Policy Application y aquí nada más hay que agregarla de entrada sería hecho es esta y vamos a ponerla de entrada todo lo que venga del Data Center esto ya lo tenemos bien claro y ahora sí le damos Agregar y le damos Preview y vamos a ver qué fue lo que ha creado esta esta nueva política le damos en Configuración en Diferencia de las Configuraciones bueno yo creo que va a ser más fácil ahorita en este caso en esta opción entonces esto es lo que tenemos anteriormente esto no me voy a detener esto ya lo habíamos visto en la política anterior es esto lo que nos interesa ahora todo lo que venga con una ruta de tipo T-Log desde el Data Center de igual forma vale ahora esta parte realmente posiblemente no sea necesaria porque ya lo estamos llevando a cabo con esto entonces esta parte la podríamos depurar digo no nos causa ningún problema tenerla así pero pues nos estamos arrastrando copiando esta y como esta política que está aquí abajo no va a ser de entrada pues esto realmente no nos hace no es útil vale pero ya es una cuestión de depuración entonces no me voy a detener en esto tampoco en esto esto ya lo teníamos todo lo que venga de los Data Center los T-Logs del Data Center se van a aceptar se van a crear los túneles esto ya lo teníamos también es lo nuevo todo lo que venga en los T-Logs de la misma región bueno de hecho esta sí de esta región que es el Center West Regional Mesh lo vamos a aceptar lo cual esto significa que vamos a crear los túneles de BFD pero que no pasa con otras regiones si se dan cuenta es la única secuencia que aceptan nada más los T-Logs o las rutas de T-Logs pero de la misma región para crear los túneles para tener una comunicación directa y de ahí pasamos a la parte de las rutas todo lo que venga en el Data Center lo voy a dejar pasar está bien y todo lo que venga del mismo sitio lo voy a dejar pasar también sin ninguna modificación pero que pasa cuando venga del norte también lo voy a dejar pasar pero lo voy a cambiar o sea el Next Hop ya no va a ser ese sitio porque al final no tenemos un túnel como tal sino va a ser el Data Center y es la misma historia para la topología del norte del país vale entonces le vamos a dar Save Policy Changes y vamos a activar la topología la la Central Policy en el Bismarck le vamos a dar en Activate y vamos a ver qué tanto tiempo nos toma digo porque al final pues este es una un laboratorio virtualizado puede ser que tome un poquito de tiempo vamos a al Bismarck a la consola y bueno aquí realmente tenemos la anterior que hay que esperar a tener las dos de salida y una de entrada entonces vamos a esperar posiblemente ya no tarde tanto en inyectarla ok antes de eso me voy a regresar acá entonces básicamente lo que hemos creado nosotros denme un segundo acá lo que hemos creado es una política que la comunicación en esta región norte sea directa y contra una contra otras regiones que en este caso es la del centro y oeste pues sea a través del Data Center y de igual forma la comunicación de esta región de aquí abajo que es la centro y oeste entre ellos sea directa porque realmente estamos construyendo estos túneles estamos dejando pasar esas conexiones esos VFD y también las rutas las V-Routes pero si queremos ir al Monterrey que es la otra región la región norte pues tenemos que subir al Data Center y bajar a este sitio de otra región es lo único que estamos haciendo entonces vamos a a ver ya está parece ser que ya la inyectó en el Bismarck vamos a ver y aquí la tenemos de salida todo lo que venga bueno más bien todo lo que relacione a los ADDs de la parte centro-oeste de la República Mexicana van hacia allá todo lo que venga del norte va hacia el norte y bueno suena un poquito un pleonasmo pero pues así es y el Data Center todo lo del Data Center bueno esto es de entrada para la parte de la ingeniería de tráfico que esto ya lo veníamos manejando del Use Case anterior entonces ¿cómo podemos validar esta parte? si nos vamos aquí a Network desde el V-Manage y nos vamos por ejemplo aquí no debería de haber diferencia porque Monterrey no tiene que este es este equipo Monterrey no tiene otro branch dentro de la misma región vamos a darle aquí en VFD Sessions y únicamente va a tener el Data Center o los System IP del Data Center realmente no hubo cambio aquí pero si yo escojo el Branch 2 que en este caso es Querétaro voy a tener el túnel en la sesión de VFD ¿hacia dónde? hacia Guadalajara a través de Internet porque Guadalajara únicamente tiene Internet de igual forma si yo reviso Guadalajara voy a tener túneles hasta el Data Center y túneles hacia Querétaro y aquí está a través de Internet entonces esto significa que por ejemplo desde el Data Center perdón desde la parte Core desde el Core de Querétaro por ejemplo voy a agarrar una IP de Querétaro y yo le doy un Trace Route desde Guadalajara me voy directamente hacia Querétaro no paso por la 20 o por la 20.001 o 20.002 si no me equivoco es la del Data Center ¿vale? pero ¿qué pasa si yo me voy voy a tomar a Monterrey una IP de Monterrey y de igual forma le doy un Trace Route aquí tendría que subir al Data Center que es la 20.001 ahora si yo desde Monterrey le doy un Trace Route hacia cualquiera de estas de Querétaro o de Guadalajara tengo que subir al Data Center ¿vale? entonces ahí hice la comunicación hacia Querétaro y ahora voy a hacer la comunicación voy a intentar alcanzar una IP de Guadalajara cualquiera de estas es lo mismo y vamos a ver que efectivamente la comunicación se dio a través del Data Center de Guadalajara CC por Antarctica Films Argentina